Abancay está ubicado entre los Andes centrales, sector sur y al oeste de la cordillera occidental, a una altitud aproximada de 2.300 metros sobre el nivel del mar. La diócesis de Abancay abarca las provincias de Aymaraes, Abancay, Andahuaylas y Chincheros. Y es aquí donde gracias al mandato del obispo, Monseñor Gilberto Gómez González, se inicia con la formación de las Cáritas Parroquiales. Nuestro obispo nos ha pedido en los últimos documentos de la pastoral, que se deben instaurar en todas las parroquias, un grupo de personas que practican la caridad de modo organizado. Las Cáritas Parroquiales lo entregan voluntarios, pero bajo la dirección del sacerdote, del párroco de la zona. Cualquier persona que tenga deseos de ayudar, conforma la Cáritas Parroquial. Cuyo presidente siempre es y debe ser el párroco y los sacerdotes. Un grupo de fieles católicos se organizan y van individuando en cada parroquia, en cada jurisdicción. Por ahora se han identificado los problemas sociales, como por ejemplo los ancianos, adulto mayor. Y asimismo se han individuado los enfermos y algunos casos sociales, diríamos, de personas o familias que viven en situaciones de marginación. Las finalidades de Cáritas Parroquiales es ayudar a las personas que se encuentren en abandono, no solamente por necesidades materiales, sino también espirituales. Hay gente, hay adultos mayores, personas con discapacidad, que no salen de sus hogares. Ese grupo que está abandonado, ahí es donde debe llegar la iglesia, estar a su lado. No solamente es darle cosas materiales, sino saberlos escuchar, saberlos orientar, brindarles acogida y darles todo el cariño. Hay muchas necesidades. El tema ese es la autofinanciación o autosostenimiento. Nosotros como institución no siempre vamos a recibir cosas de afuera, sino cómo generar en la Cáritas Diosesana y en los otros sitios donde la Cáritas va a funcionar, cómo obtener recursos. A Purimac y a Bancay es bastante difícil el tema, no es una ciudad grande. Sin embargo, sí hemos visto varias estrategias, aparte de que podamos hacer algunas consultorías o tener alguna fuente de financiación. Como Dios es una de las iglesias más necesitadas. Pero bueno, creo que sí tenemos el deseo, el interés de que todo esto se genere y lo vamos a hacer. El secreto de todo, pienso que es, y es de hecho, la Eucaristía. Nos hemos propuesto, estamos en ese camino de que mínimo una vez al mes tiene que haber una adoración del Santísimo exigente porque el ejemplo más grande es Jesús e Eucaristía que se inmola en la Santa Hostia. Es la donación absoluta de Dios al prójimo. Y todo aquel que deba organizarse para hacer Cáritas tiene que ser un hombre y una mujer profundamente eucarísticos. La Iglesia ha acuñado una frase que dice Donde está el amor, ahí está Dios. Además, la palabra Cáritas significa amor, significa caridad. Mi motivación es que tengo tantos niños que son mayores de edad y que las quiero mucho. Es el amor y el cariño que siento hacia ellos y también dar gracias a las personas que me colaboran, al Padre Mario. Gracias a Cáritas y también a una iniciativa desde hace muchos años con los primeros sacerdotes que trabajaron aquí en la parroquia. El cuarto domingo de cada mes es el domingo de las ofrendas en productos. Entonces durante la misa nos traen una bolsita de 5 kilos, de 10 kilos de fideos, de arroz. Ya es algo. Son 45 ancianos del pueblo joven y 67 de Guadalupe. Da su tiempo una parte para poder servir a Dios. Viendo a unos ancianos, estamos viendo a Cristo vivo. Amor, entrega y sacrificio. Quiero decir a los jóvenes de Cáritas de Abancay que están promoviendo esta obra social que es tan importante. Hace poco el Papa Francisco decía en la jornada mundial los jóvenes y los ancianos son dos extremos que a veces está excluida en la sociedad. Yo pienso que jóvenes y ancianos están ayudándose una mano y haciendo una labor muy importante. Molestarse para poder conocer lo que está pasando alrededor porque a veces estamos centrados en nosotros mismos y nos olvidamos. Solo pensamos en progresar, en progresar, pero sin saber que hay niños, hay adultos que están sufriendo solos. Quitar un poquito de más tiempo para poder dar una mano a los demás. La caridad es la acción donde tú puedes demostrarle a Dios que realmente lo quieres. Como dicen en el cielo, Dios no te va a preguntar. A ver si has hecho, ¿qué acciones has hecho? Te va a preguntar, ¿qué acciones has hecho? Y bueno, tú tienes que remunerarle y decirle, bueno, pagar con tus acciones. O sea, todo eso va a depender. Siempre va a implicar la fe porque eso es el amor a Dios, creer en Él. El voluntariado, lógicamente, implica un esfuerzo. Pero poniéndonos de ese lado humano, creo que merece la pena hacer este tipo de trabajo, el tema de voluntariado. Porque hay mucha gente que espera de esto, ¿no? Si pensamos en las personas, por ejemplo, en el hospital, hay mucha gente que necesita que le puedas hablar, que le converses algo, que escuche sus quejas, sus dolencias, o algunas inquietudes que tienen ellas o ellos. Entonces, compartir es muy bonito, ¿no? Si bien es cierto, se necesita bastante tiempo. De repente hay que darle, hay que dejar muchas cosas en la casa. Hay cositas que se dejan, pero lo más bonito es haber compartido con ellos, ¿no? Yo estoy muy feliz de ayudar. Lo que tendría que invocar a más personas que se unan para ayudar al prójimo. Y también que se organizen en otras parroquias, que vayan al parroco, que pregunten y que colaboren, porque también en la catedral funciona esto y están jóvenes nomás. Y en el Tamburco también hay, y que se unan, que se organicen y que ayuden al prójimo. Hay muchas personas, hay jubilados, hay señores jubilados, y a veces en su casa no tienen que hacer nada, y a veces ni con sus sueldos no saben qué hacer porque sus hijos son adultos, y pueden dar un poco de lo que tienen y un poco de su tiempo y ayudar al prójimo. El hecho de estar cerca de Dios ayuda a ayudar al prójimo. Yo pido a Dios y a la Virgen que siempre, cada día que me acuesto, cada día que me levanto, que me dé paciencia, que me dé fuerza, y cuánto agradezco, pues, que me da salud y fuerzas para seguir adelante. Actualmente estamos trabajando en el distrito de Cachora, principalmente formando a las personas que tengan una fe a plenitud. Hemos formado a un grupo de catequistas en la comunidad de Tastapoyonjo, en la comunidad más principal de San Pedro de Cachora. Estamos trabajando con 350 adultos mayores, para lo cual tenemos seis voluntarias, en la cual venimos trabajando de la mano con la Caritas de Abancay, del cual también nos vienen apoyando con diversos, como pañales para los niños, libros, libros principalmente para el programa inicial, luego para la escuela primaria y como también para los colegios secundarios. La caridad es algo que te nace desde dentro, es aquello que puedes compartir con las personas que más lo necesitan, ya sea tu tiempo, tal vez algo económico que tengas, o algún producto que tengas, y compartir con aquellas personas que lo necesitan de verdad. Se trata de organizarse y tener una profunda espiritualidad y una formación. Si no hay formación y tampoco hay espiritualidad, sería casi absurdo hacer esto, sería filantropía, pero esto no podría sostenerse. Las grandes obras de la Iglesia han sido productos de una vida interior intensa. Yo animaría a todos los amigos, hermanos y hermanas de Caritas en el Perú entero, de que si queremos hacer algo para las Caritas, tenemos que necesariamente ser personas, no asalariadas, sino personas que trabajan desde lo más hondo del corazón, porque aman a Dios. Cuando uno ama a Dios, el Señor te dice, ama al prójimo. Para mí esta es la esencia de las Caritas parroquiales, y evidentemente también de la Caritas diosesana, en cualquier circunstancia y jurisdicción del mundo entero. La Caritas parroquiales, por igual que te caigo, papi. Gracias.